El presidente de la mesa directiva del Congreso de Michoacán, diputado Alfonso Martínez, criticó que sean grupos armados quienes definan quién gobierna en algunos municipios michoacanos, pero descartó que la desaparición de poderes en estos lugares sea una alternativa. ¿Cómo se ve eso de alguna manera, que sean grupos armados los que definen quién sale y quién entra a gobernar? No, pues mal. Creo que lo que debe de definir el rumbo de nuestro Estado es la ley. Reitero y volvemos nuevamente, caemos al Estado de Derecho. Espero que pronto podamos estar en esa situación en donde la ley se pueda cumplir. Dijo que la desaparición de poderes en Michoacán, propuesta por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no es una opción para restablecer el Estado de Derecho en los municipios. Es una de las alternativas que se tendrá que analizar. Yo no la comparto en este momento, no coincido con esa iniciativa porque desaparecer poderes implica citar a nuevas elecciones y el común denominador de esos municipios es la inseguridad. No tiene sentido hacer una elección en este momento para un gobierno que duraría menos de un año. El legislador panista destacó que no existen condiciones de seguridad en esos municipios para convocar a nuevas elecciones. Si citas a nuevas elecciones no hay condiciones de seguridad, o no las había hace unos días o unas semanas. Si sustituyes al alcalde, pues no tendría condiciones de seguridad al nuevo alcalde. Si regresas al alcalde, pues no está ahí porque no tiene condiciones de seguridad. Entonces, no puedes pasar al segundo paso si no resuelves el primero. Sobre el plantón de la CENTE afuera del Congreso y las acciones violentas que se registraron en el recinto, Alfonso Martínez dijo que interpondrán una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado donde se anexarán fotos y videos para que se castiguen los responsables por daños generados al inmueble. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.